Música Buenas tardes chicas, ¿cómo estáis? Muy bien Muy emocionadas Muchísimo ¿Tenéis ganas de ver esta serie? Sois como el resto de la humanidad que estamos todos... Totalmente sí Llevaban mucho tiempo anunciándola y ya el hype iba aumentando Entonces ahora ya pues con mil ganas de ver qué tal, justo Bueno, la serie se llama Todos Mienten A nadie le gusta que no mientan Pero ¿vosotras os permitís esa licencia de las mentiras piadosas alguna vez? Yo prefiero callarme a mentir Tienes mucha tendencia No, sí, es verdad, es verdad Yo la verdad que intento ir siempre por la verdad por delante Pero hay ocasiones que es mejor desaparecer a tener que decir No comments No comments, mi frase favorita Pero mentir no tengo tendencia, la verdad Soy bastante... Bueno, sincera Bueno, todo lo que pasa en esta serie viene derivado De un suceso que es la filtración de un vídeo bastante comprometido ¿Qué pensáis de la sociedad en la que vivimos? ¿Nos queda mucho por aprender para que sepamos llevar esos casos? Pues no lo sé Al final esto, el tema de los vídeos filtrados lleva ya pasando durante muchos años Y es algo muy complejo Evidentemente iremos aprendiendo con el paso del tiempo Pero no sé hasta qué punto puede llegar una sociedad realmente a aprender a dejar de hacer estas cosas Ojalá Pero es complicado, la verdad ¿Tú qué opinas? Sí, justo Yo creo que como sociedad, sobre todo en los últimos años, estamos evolucionando un montón Y espero que esto solo crezca exponencialmente Pero somos humanos Y hay maldad en los humanos Y no todo el mundo es bueno Entonces... Chicas, Scam es una serie que ha hecho historia Pero ¿qué pasaría si en el futuro, no digo ahora, porque es muy pronto, se terminó el 2020 Os propusieran un reencuentro, ¿qué os gustaría que pasase con vuestros personajes? ¿Te acuerdas que tuvimos que hacer eso? Es verdad Cuando acabó la serie tuvimos que grabarnos unos vídeos diciendo ¿Y cómo estarían los personajes dentro de no sé cuántos años? Porque era como una promo de Movistar pensando eso Y entonces nos inventamos muchas cosas, como que de repente hubieran creado una empresa Y estuvieran viviendo todos fuera y se creara como un gran hermano de los de Scam Y nos inventamos muchas cosas de ese estilo Sí Pero si realmente se hiciera un 10 años después, que estaría pasando Igual la serie podría ir de una reunión de todos juntos por antiguos alumnos o algo así Y que salieran las cosas del pasado y se descubrieran cosas Sería una opción ¿Tú qué crees que estaría haciendo Inés? ¿Inés? Sí Yo creo que se habría creado una marca de ropa y sería diseñadora Y le iría todo maravilloso Le falta el arte Le pega Realmente siempre va como con los gorros, los abrigos Le pega un montón ¿Y Cris? Yo creo que Cris estaría como creativa en una agencia de marketing Y de gira por todo el mundo porque Joana seguro que se habría metido a la música ¿A quién nos recordará? ¿A quién nos recordará? ¿Lo mismo le puede llevar la publicidad de la marca de ropa? Efectivamente ¿Ves? ¿Ves chica? Ojo ahí ¿Qué proyectos vais a tener? Porque yo sé que tú estrenas ya Cerdita Y te acabo de escuchar que estás en una película Ahí estoy, es que todavía no puedo decir mucho Pero estamos ahí en inicios de rodaje Pues háblame de Cerdita, que tú sí puedes hablar Pues no sabemos cuándo se estrena en cines de España y Francia Pero se acaba de estrenar en Sundance Ha tenido una acogida brutal Yo todavía no la he visto y estoy muriéndome de ganas Pero todo lo que he visto y el rodaje ha sido maravilloso Y sinceramente creo que es una masterpiece Y que le va a gustar a todo el mundo, te guste el terror o no Porque es que es amazing ¿Pero se sale tocada emocionalmente de una historia como esa? A ver, ¿te refieres a mí o a la gente que la vea? A todo Vale, a ver, yo como actriz pues bueno Ha sido un rodaje muy muy duro Una carga mental y emocional muy fuerte Siempre hemos tenido profesionales a nuestro lado Para ayudarnos a hacer las transiciones de Irene a mi personaje Y de mi personaje a Irene Porque es una peli muy dura Y muy cruda Pero creo que también va a dejar un pozo A la gente que vaya a verla al cine Se les va a quedar algo dentro Vamos, que voy a llorar Seguramente Ya está La verdad Solo con ver el corto Ya ves un poco por dónde va a ir Y tiene un pintón, la verdad Pues nada A mí el cortometraje me encanta Pues ya Yo no he podido verlo Pero tengo muchas ganas también Pues nada, chicas Espero que os vaya muy bien Y disfrutéis mucho de esta pedazo de serie Gracias